La recepción de dosis de acuerdo a cada uno de los laboratorios con los que hemos tenido algún acercamiento de la vacuna Pfizer-BioNTech, hemos recibido 1.769.625 dosis, de AstraZeneca 870.000, Sinovac 200.000, Sputnik V 200.000, para un total de 3.039.625 dosis de vacuna que se ha recibido y del cual el 75 por ciento han sido ya aplicadas. Hay que recordar que una cantidad muy importante de vacunas se recibieron apenas hace algunos días, por lo tanto, ese 75 por ciento es lo que representa el total. Esto quiere decir que en próximos días este 75 por ciento irá avanzando, sin embargo, recibiremos más dosis de vacuna y así estaremos viendo cómo el número de dosis disponibles se va incrementando y así también la velocidad con la que se va a ir aplicando este total de número de dosis se irá también incrementando. Hay que recordar el calendario, el calendario que se presentó hace un par de días sobre las entregas que van a recibir, que vamos a recibir en nuestro país entre febrero y mayo, que representan 106 millones de dosis de vacunas que recibiremos entre febrero y mayo de este año.